Hola que tal revolucionarios, bienvenidos a otro vídeo más de NES Remix Para Nintendo Wii U Vamos a ver dónde nos quedamos la última vez Ok, pues vamos a seguir con más retillos De los que nos quedamos Hicimos 1-1 la vez pasada Yo creo que esta vez también haremos lo propio Pero vamos a comenzar con Donkey Kong Nada más Sí, esta vez nada más será Donkey Kong Ahí está Recoge el bolso A ver por dónde caen Eso Llega hasta arriba Ah, espera Llega hasta arriba Oh, fuck Fueguito, vete de ahí Dammit No me deja Corre, corre, corre Eso es Bien, tres estrellas Ahora puedes jugar al nivel 4 del Remix o no Bien Ahí está, se desbloqueó Y nosotros seguimos con más de Junkie Kong A ver Salta por dos barriles a la vez Esto estuvo muy rápido Se pone más difícil ¿Tres barriles? Oh My God No sé por qué se ponen con arcoiris Pero bueno En fin Se vuelve más difícil, eh Conseguir 3000 puntos Dos mil Uy, tengo que ir por el otro Ahí está Ah, ya obtuve un sello más Está chida la musiquita de fondo, ¿no? No sé, me gusta Me gusta Vamos con más de Junkie Kong Consigue Recoge objetos Y consigue 3000 puntos 3000 puntos A ver Uy, pero tengo que bajar Tengo tres vidas Muy bien Tengo tres vidas, muy bien Ok Ah, ya? Vamos a ser en 3000 puntos Recogí todos los objetos Por lo tanto Está bien Salta por encima De 10 barriles Ay 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 C'mon, c'mon Uy Estuvo difícil Y vienen dos juntitos Falta uno Estuvo difícil Nivel 5 del remix o no, bien Último nivel del Donkey Kong Destruye una bola de fuego con el martillo Salta por encima de una bola de fuego Ven Haz caer a Donkey Kong Bueno, es jugar el clásico Así que vamos a hacer Que caiga el bitch Uy, pero salen más fueguitos Se me olvidó saltar, lo siento Y ahí viene por mi Lo lograré Ahí está No te subas No te subas Ahí está, creo que ya lo logré Ya lo logré Ahí está, eres mi OPH Eh, sí Ah Ah Ok Hasta salieron arcohiditos El nivel 6 del remix 1 Y un nuevo sello Muy bien Pues vayamos entonces Los que se desbloquearan Recoge las monedas Chinga, porque son dos marios No voy a alcanzar No voy a alcanzar Uy, alcancé a penitas Aunque no sé por qué había dos marios Pero bueno Super Mario 3D World Ok, los mensajes de Miiverse Llega hasta arriba Ah, cabrón What? Ay What the hell No veo ni una mierda Ya casi, ya casi Estuvo muy cerca Aunque no entiendo cómo Ah, dos estrellas Ni pedo No entiendo qué tiene De remix ese Ok, vamos con este Vence a los impostores Ah Malo Come on Come on Oh, chinga Muere, muere, muere No, ahí no me sirve No, ahí no me sirve No, ahí no me sirve Come on No es tan fácil Siempre O sea, es chido el El Balloon Fighter Pero sí Está un poquito Complicated Nunca me gustó Nunca me gustó en realidad Y vamos con el último Desbloqueado Del día de hoy Con este video Vence a los enemigos ¿Qué pedo? Se aleja mucho Ay Ah, no mames What the Shhh Ah, espera Ahí está Ahí está Se aleja un chingo Está chido este Cuando vences uno Este Se regresa Bueno, se acerca la cámara otra vez Está chido, eh Y bueno, así es como llegamos al final de este video En el próximo Continuaremos con más Más juegos Más juegos Este De Ness Remix Más juegos